Música Muy bien gente de youtube, estamos aquí en el video del canal Y en el video estamos en una partida contra este Global Offensive, estamos en 1-2 2-2, el mapa de cobblestone Es la primera vez que juego este Uuuuh Que juego este mapa Después de que lo cambiase y todo Y como veis Estoy bastante banco porque no he calentado casi nada Vale, compañero Vamos a aguantar un poco más Vale, bien, por fin me he dado un tiro Como veis estoy bastante frío Me he echado una casual Pero como que han sido de dos rondas Y no confío Absolutamente en nada en que vaya a jugar bien Pero lo voy a intentar Vamos a comprar un MP7 y una flasada Vamos a tirar el molo Ese mapa desde que lo cambiaron No lo he vuelto a jugar en 2-2 Así que no sé que tal voy a estar Vale, ese hay Creo que los dos El otro está aquí ¿No? No Vale, bien Solo que he cogido información Bien, no me ha matado Bien, bien, bien Si vamos así No vamos mal Una kill por ronda Estos yo creo que son bastante buenos En el calentamiento Nos ha metido Me han metido buenos tiros Así que tengo que tener mucho cuidado Vamos a comprar una P250 por acaso Necesitamos una pistola De momento empezamos bien Vale, creo que alguno viene para aquí No van a rusiar el molo Espero Tiro el humo No sé si está bien tirado Vale, hay uno al fondo One long Vamos a hacer tiempo Para que mi compañero sepa Si viene uno por Por salto No sé si le habría dado a una Pero bueno El otro está larga Le hago un tiro ¿Eh? Porque ha salido sangre Hay sangre ahí al fondo Así que Headshot Low Low headshot Así que tiene que estar Bastante tocado de vida Te puede ir para salto seguramente Está Está bajo de vida Se supone Me ha tirado ese humo En salto Pero Yo creo que voy a andar para aquí Bueno, me pica la cara ¡Oh! Menos 61 Bueno Aguante de vida Lo he hecho bastante mal Ahí me tenía que haber escondido Y piqué mejor Pero bueno Pensaba que estaba más tocado Pensaba que la MP7 de gesto Tira bastante más Nice Bien Se lo ha hecho por lo menos Pero pensaba que de gesto Quitaba bastante más Más de 40 Porque le he quitado No, le habré quitado igual 50 gestos Y 10 de... No sé No sé Pero yo pensaba que le quitaba más Bueno, ahora tenemos dinero Voy a comprar el MP4 Y vamos a comprar el Molo Como siempre Para tirarlo ahí Para que es una buena forma Para que no me rusien Aunque con el humo Si me lo tapan ¡Uff! ¡Uff! Me he gastado todo el dinero, eh Si tiran un humo Y me lo tapan Eso... ¡Uff! Cuidado Tiramos esto Si tiran humo Me pueden tapar el Molo Entonces es más fácil que me entren Vamos a tirar esta Flash Vale, mientras que no veo a nadie Y no quiero pique Vale, ahí no larga Tampoco quiero piquear mucho Vale Ahí no salto Vale La bomba está aquí Nice Bajamos los subs de Serrigal Y vamos Q4-0 A ver si conseguimos ganar No le he escuchado nada No sé qué ha dicho Tiene el micro un poco Vosotros lo escucháis más abajo Porque al editar el vídeo Bajo el boom del juego Porque lo tengo muy alto Y ahora mismo lo tengo el juego muy alto Para intentar escuchar lo máximo posible Me van a tirar humo No, no me han tirado humo Vale, Flash Están por aquí fijo Vale, AWP Evipilón No lo he visto, tío No lo he visto para nada, eh 45 en uno Uno menos 45 Lo meto con la piña En En todo Encima El orto con menos 45 Está tocado Ah No he extraído No me esperaste Que ya tuviese AWP, tío Estoy en la piña Voy a quitar el cuidado Eh Yo mol lo quiero Así que esto Y me voy a comprar Una de P7 Y Así mismo ya está Voy a tirar el mol otra vez Vale No me he puesto aquí Así que Si pasan Igual los puedo pillar Hay una larga, creo Pero los demás no sé El AWP seguramente Que está al fondo Cogiéndome larga Y el otro Está en salto Por ahí mirando No sé Yo veo si entran o no Vale, hay uno aquí Me ha visto Le di pilón Me ha metido un Ouscoop, tío Me ha metido un Ouscoop, tío No me parece que me rusheara tanto, tío Yo, bueno Pues iré un poco para adelante Pero no rusheara tanto, ¿no? Vale, el otro no tengo ni idea Dónde está Está larga Salto, perdón Seguro que está salto el otro, eh Sí Nice Qué buena Tampoco estoy haciendo mucho Pero es que no estoy jugando del todo mal, eh Mi compañero tiene AWP Eh, no sé si me dropeará algo Thanks Bien Si no le iba a pedir Vale, me ha gastado todo Y a ver si mato un poco más No me entro esta parte La voy a subir Vale, creo que van los dos Salto Me ha costado matarle Bastante No sé dónde estará No sé si estará ahí o ahí Yo le veo si pasa por ahí No mucho, pero le veo Así que O viene por larga O se da toda la vuelta O Se puede dar toda la vuelta Tranquilamente Pero Madre mía Creo que casi falló, chaval It's for you Le voy a dar la AWP Y yo creo que tengo pasta Para mí No sé si me dropeará algo Vale Vamos a comprar famas Esto y esto No me voy a comprar el último flash Vale Si se va a poner aquí Saltar, saltar Here one O dos, no sé One long Vale, el otro también está allá Nice Madre mía Bien, bien, bien Estamos jugando bastante bien Es que este mapa No No lo juego, tío Entonces no sé No sé muy bien jugar A ver si jugamos bien Y con el mismo ganar Espero que no Que nos vaya bastante bien Y no vayamos apurados Voy a ir larga Voy a picar un poco de larga A ver como difienden estos Vale, he cogido la bomba No me gusta coger la bomba Cuando voy por aquí Pero bueno Buah Este tío es bastante Es que son buenos, eh A ver, espérate A medida que esté grabando Sí, vale Es que no sé si le había dado a grabar Tú la puedes hacer, compañero Tienes una flash Tranquilamente Eso es ¿Dónde está? Nice Muy raro, ¿no? Yo no lo había visto Él lo habrá visto cruzar Porque es muy raro O sea, se está mirando Ha mirado aquí Y no sabía que iba a cruzar esto Vamos a comprar una flash Vamos a comprar la mag Un modo posagaso Y otra flash Y el que hace mi compañero Yo voy a tirar una flash Por lo menos para molestar El humo también No, tío, mala flash Giras Ha rusheado No me lo esperaba esa, tío No me lo esperaba esa No me esperaba que rushearía, tío Culpa mía Tío, mala flash Y me he tenido que girar No, compañero ¿Qué te la puedes hacer? Buena Ojo, que se la hace el solo, ¿eh? ¿La ha visto? ¿Cómo la ha visto? Yo no la había visto ahí Supuestamente se ha vuelto para atrás No Nice GG, pues A ver qué rango es mi compañero Quiero saber el rango Tampoco he jugado el todo mal Así que vais a tener la partida Ya que este mapa No lo suelo jugar Y quiero que veáis Como Actuó en unos mapas Y así No me van a subir, ¿no? No, vale, mejor 27 victorias solo Bueno A ver qué rango es el anillo Y qué rango es mi compañero Porque Suprem Este Un lúo, vale Este 1-0 Bueno Espero que os haya gustado Si hagan like, comentar y se agradece Así que hasta la próxima Adiós ¡Gracias!